hola a todos y bienvenidos a este canal hoy os traigo que os traigo hoy pues hoy os traigo una serie de batallas dobles de pokemon online vale o sea vamos a ir echando batallas online pokemon y vamos a intentar escalar rangos en el dobles no hemos empezado todavía temporada 7 así que empezamos de cero iremos escalando poco a poco a ver hasta dónde llegamos esta será una de las series que quiero subir al canal vale aparte voy a ir subiendo series de equipo random por ejemplo el equipo de as otra con el equipo de rojo otro con el equipo azul de distintos equipos que se han visto en series en el anime o en los videojuegos así que espero que os guste ese tipo de vídeos porque voy a hacer varias series como ya os he dicho y bueno vamos a comenzar con las batallas online a ver qué sacamos de esto vale como veis tenemos cero número de victoria cero número de derrotas cero combates en lo que es combate doble en combate individual hemos hecho directos que han salido muy mal pero bueno estamos en nivel principante principante el principante claro que sí claro que sí estamos en nivel principiante y vamos a ver si llegamos a master ball y con un rango de victorias alto así que voy a preparar el equipo y ahora seguimos vale ahí hemos encontrado nuestro primer contrincante vale un japonés o un chino o algo raro este es el equipo que acabo de crear vale es básicamente lo mismo que los directos pero cambiando a un pokemon que nos va a servir de apoyo el apoyo siempre viene bien me gusta el apoyo vamos a ver el equipo del rival qué es esto qué es esto qué es esto vamos a tirar de reniclus el primero vale que podemos tirar de segundo de segundo vamos a tirar de exhorus si tiráis exhorus porque porque puedo la verdad porque puedo aunque no voy a tirar de exhorus vamos a tirar un tiranita al principio vale que tenemos de segundo de segundo podemos utilizar a quien necesitamos un ataque especial así que necesitamos o a charizard o a godra charizard puede joderle más necesitaría uno que tuviera defensa y ataque especial vamos a buscar un pokemon así charizard podría ser tenemos poco tiempo la verdad charizard vamos a coger a charizard charizard tiene ataque especial pero godra no puede venir mejor vamos a por un godra no no vamos a por charizard vamos a por charizard directamente un charizard y un mimikyu con vidasfera ahí vamos tiene que salirnos bien este combate tiene que tenemos que ganar vale los vídeos creo que tendrán dos combates o tres como mucho para no cargarnos mucho la verdad y vamos a ver que nos saca aquí la la señorita elegante vale madre mía no tenías algo más resistente por favor vamos a ir directamente con la giga max y vamos a atacarle con maximetal a esa mierda de pokemon vamos a ver tú vas a hacer de momento un reflejo porque son ataques físicos lo que nos van a hacer y tú vamos a ir a maximetal aquí gigamax y maximetal vale este es el equipo que vamos voy a probar ahora hemos ganado en nuestra primera batalla la batalla más rápida que he ganado en este juego increíble o sea bueno pues hemos ganado nuestra primera batalla es increíble o sea espectacular los buenos que somos vamos a seguir combatiendo o sea he sacado el tiranitar y ha dicho ese tiranitar es muy grande no sé qué vas a hacer con él y se ha cagado y se ha dicho ya está ya no puedo más ahí está el tiranitar y el otro que se le ven los órganos por dentro y he dicho me voy a ir porque no quiero no quiero morir aquí o sea increíble primera victoria primera victoria de combates dobles de la temporada 7 vamos a ver que tiene ahora el siguiente como siempre remicius 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 vale tiranitar vamos a coger a tiranitar porque ahí hay un eléctrico que no tiene muy bien tiene un tiranitar también bueno pero ese tiranitar le podemos reventar con con un mimikyu vamos a tener el mimikyu ahí por si acaso y también podríamos tener la godra podría estar bien también godra no vamos a tirar de charizar porque aquí hay uno de tipo metal que le podemos reventar con charizar digo reventar con charizar así que vamos a añadir a cambiarle el objeto a charizar porque ese objeto es como unas botas muy bonitas pero inútiles antes la usaba más porque solían poner la trampa es trampas rocas podrían trampas rocas y cuando se acababa charizar me hacía la vida adiós charizar pero no ya no así que hay no hace falta vamos a ver que no sacas qué haces con gafas de sol en estadio será por los focos vaya no me esperaba esto no me esperaba esto así de repente vamos a tirar lo que viene siendo de giga max si vamos a subir a tope la defensa de nuestros pokemon o sea reflejo y giga max maxi metal al charicitar sandaconda se llama sandaconda ese pokemon se llama sandaconda o se lo ha puesto a él o sea es un nombre horrible vamos venga 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 que vas a hacer que vas a hacer rápido 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 vale he hecho giga max yo eso quiere decir que voy a ser el primero si la hace giga max ahí está lanzamos la pelotita al aire vamos 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 a reventarles o sea vamos a dejarles peladitos venga usa tu maxi metal no, 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 que va a pasar tiranita al usar uuuh uuuh que ha resistido que ha resistido deslumbrar me lo paraliza estupendo reflejito por lo menos ha podido meter el reflejo que es lo que yo quería vale estoy paralizado estupendo me acaba de joder un turno de la gigamax que podemos hacer ahora pues si nos da tiempo a meter una pantalla luz bien si no pues nos mata tenemos que meterle el maxi metal a ese tiranita eso de paralizar está bastante tocho debería de ponerme un pokemon que sea rápido pueda poner la pantalla luz pueda paralizar pueda poner la el reflejo y pueda darme fuerza osea un pokemon totalmente de apoyo porque raniclus está bien vale osea tiene mucha defensa tiene mucha defensa especial pero es muy lento enrosque si yo voy a ir a por tu a por tu amigo el mongel no me falle ese tiranita en serio en serio me lo estas diciendo en serio muy mal eh muy mal empezamos muy mal a ver mimikyu vete a por la serpiente esa fea y horrible creo que le afecta mucho no vale tiramos un mazazo aquí a la serpiente esa fea y horrible y vamos a intentar lanzar el maxi metal a tiranita por favor necesitamos subirnos esa defensa madre mía mi pobre tiranita paralizado muy mal sandaconda venga 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 un mazazo para la serpiente retiro a tiranita el combate retiro a tiranita duraludón que mala suerte tenemos que mala suerte tenemos vaya y es defensa física estupendo vamos a perder el combate estoy seguro va a seguir haciendo enrosque y nos va a venir super mal vale ahora si hace maxi metal ahora si que ahora hemos cambiado a este y ahora si hace maxi metal estupendo estupendo de verdad estupendo bueno pues hemos empezado como el culo la primera nos la han dado de regalo como diciendo esto es lo único que vais a hacer pero la segunda nos ha ido fatal que podemos hacer se esta recuperando la vida se esta recuperando la vida porque se recupera la vida porque tiene restos deja de comer restos de basura vamos a meterle otro mazazo vale vamos a meterle otro mazazo y vamos a hacer un no un terremoto no porque puedo reventar sin querer a mi este un terremoto le podemos meter no porque sabe que es super eficaz vamos a meterle una buena baza a sandaconda vamos a ver ese mazazo los dos son defensivos creo osea si sacar a mi chavizar podría hacerles mucha pupita a los dos va a hacer el es que se veía venir va a hacer la mega de del señor edificio bueno la mega la gigamax perdona ah no sandaconda no entiendo nunca he visto a a sandaconda creo en competitivo usa rayo contra quien? contra tiranitar estupendo un sabo un mazazo contra sandaconda yo creo que no no nos puede salir mal la jugada si gigapolvora eso para quien es? para mi pequeños mi mikyu estupendo vamos a tirar divide dolor con mi mikyu ahora esto para resistir todo lo que puedan de momento de momento le hemos jodido un ataque de la gigamax vale mi mikyu esta sufriendo mucho el señor sandaconda que es eso? me quita mas vida estupendo que es eso? ah es el ataque de sandaconda vaya vale vamos a ver vamos a hacer divide dolor contra Duraludon vale para quitarle su bastante vida y vamos a hacer que podemos hacerle? una buena baza si una buena baza si cuela pues cuela no vamos a ver usa rayo contra contra mi mikyu en serio? es mas rapido que mi mikyu ese pokemon? osea ese pokemon de tipo metal es tan rapido me lo revienta uff menos mal ahí esta la resistencia le quitamos algo que nos va a venir bien para lo que viene a ser luego creo que deberíamos de guardarnos al señor tiranita tiranita esta muy jodido como para que lo guardemos y que vamos a guardarle como si solo tengo un charizard os imaginais que ganamos todo con charizard? imposible pero os imaginais de modo de momento tenemos la onda ignea onda certera vamos a tirar la onda certera a Duraludon esperemos que no 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 si 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 vamos a hacer terremoto vamos a hacer terremoto Duraludon se ha ido fuera del combate estupendo que tienes? un tiranita la hemos cagado verdad? onda certera es de tipo de tipo lucha osea que si no falla podríamos joder mucho su tiranita osea bastante buah estupendo maxilita a quien? a mi charizard? vaya vaya raya el problema ha sido dejar vivo a la serpiente y mi tiranita pues se ha dicho ya para que me quedo paralizado muy bien hemos jugado muy mal esta partida la verdad la onda certera casi se carga con la defensa especial que tiene osea flipante nos ha ganado nos ha ganado martin vale pues este va a ser nuestro último combate vamos a ver que tiene tipo lucha vamos a empezar así con charizard podríamos empezar con charizard yo creo que no yo creo que no deberíamos empezar con este un tipo dragón tampoco nos vendría bien a no ser que fuera godra que godra podría ser bastante bueno en este momento vamos a tirar de charizard nada más empezar no se porque tiranitar nos lo podría reventar bastante fácil la verdad pero vamos a meternos por si acaso a tiranitar y un mimillo osea vamos a hacer básicamente el equipo de antes pero empezando por charizard puede salir bien puede salir mal puede salir perfecto de todas maneras yo iré cambiando el equipo iré probando distintos equipos distintas estrategias porque ahora mismo mi estrategia es tener al otro que me usa un reflejo que me usa que me usa osea que me protege pero no es buena no es buena idea porque es un poco lento osea me protege muy lento me da mucho en poner todo y es un support muy lento que por ejemplo si fuera mira por ejemplo un psíquico le podemos meter reflejo ahora o le podemos meter un psíquico y reventar a su vengar vamos a intentar meter un psíquico y reventar a su vengar y a tomar por el objetivo y aquí que metemos pues una onda ignia así porque si de gratis pues venga una onda ignia de gratis no tiene sentido meter la onda ignia lo va a hacer sorpresa a charizard para que nos jode la onda ignia bola sombra a nuestro bichito pero resistirá porque tiene mucha defensa especial vale y le meteremos un psíquico ahora que le reventará literalmente le va a reventar como vaya que suerte vale vamos a hacer una cosa nos va a atacar a reniclius seguro vamos pero segurisimo con una un ataque especial de este vale vamos a cambiar a a a tiranitar que tiranitar va a resistir el ataque especial muy bien no puedes cambiar ese pokemon porque vale pues estupendo si puedo hacer reflejo reflejo lucha vamos a intentar hacer una onda ignia vamos a intentar hacer la onda ignia vamos a intentar hacer la onda ignia es más rápido la bola sombra vengard es demasiado rápido porque no podemos cambiar ese pokemon porque hay alguna habilidad que que haga eso ahí nos matamos por lo menos a vengard el otro ha evitado el ataque estupendo pulso cura hombre si intentas curar a uno que esta muerto te pasa eso vamos a ver podemos tirar de mimikyu o podemos tirar de buena baza con tiranitar vamos a tirar de buena baza con tiranitar es más lento la buena baza nos va a salir si o si vamos a ver ahí está el tiranitar usa su chorrito de arena el tiranitar me gusta empezar con el muchas veces porque tiene el chorro de arena entonces podemos hacer quitarle la banda focus directamente vamos a empezar con buena baza mierda nos va a reventar es más creo que deberíamos cambiar de pokemon porque ese tipo lucha nos va a reventar tiranitar no puedo cambiar ese pokemon por qué por qué nos va a joder la tiranita tiene que ser alguna habilidad que tenga vamos a ver si nuestro charizard es más rápido y utiliza un vendaval nos va a hacer un gigamax si es el tocho si es el de los troncos nos tiene bien jodidos el de los troncos es el de las pilares va el vendaval le va a afectar vale pero no creo que le mate si lo hace chavita porque está bien medio bizco mi chavita sorpresa vamos a hacerle sorpresa y eso falla siempre vale hace un vendaval le quita la mitad de la vida solo le deja confuso vaya eso puede que nos salve o puede que no usa buena baza vale le quita la mitad solo estate confuso estate confuso estate confuso ah maxipuño nuestro tiranitar nos ha jodido a tiranitar encima se sube el ataque a ese también no pasa nada porque tenemos otro pokemon que puede joder a su pokemon de de psíquico igual ese pokemon psíquico es bastante tocho para para usarlo en en poner barreras y todo eso tendría que mirar sus stats para ver que pasa vale mimikyo adelante vamos a atacar vale vamos a hacer una garra ombría directamente aquí a la señora y vendaval por favor no me falles ahora es un 70% de posibilidades que no falle el vendaval es básicamente muy difícil por favor no me falles Charizard confío mucho en ti Charizard por favor no me falles ganemos este combate va a terminar bien el vídeo ahí está vendaval vendaval de Charizard vale reventamos a su pokemiton y ahora mimikyo tiene que hacer garra ombría que 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 es eso pero te mata no no te mata estupendo es un golpe crítico y encima no te mata vaya vaya espacio raro estupendo puede que hasta esto te haga ganar oh si Tiranitat está hasta en el último momento habéis visto o sea Tiranitat ha sido el kill básicamente el que ha matado a ese vale tiene incineroat o sea incineroat no creo que nos gane ya con incineroat solo o sea sería muy difícil pero eso de eso que ha hecho de vamos a hacer eso de onda certera le podríamos reventar si ya cierta onda certera eso que ha hecho de espacio raro ha estado muy bien porque la incineroat va a ser más rápido va a hacer sorpresa a Charizard que tiene una onda certera nos ha jodido ahí eso Mimikyu le pega una palicita vale pero no pasa nada porque 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 tenemos la onda certera todavía Mimikyu va a estar jodido que le gane vamos a ver sigue con su cara Antonia y tú vas a seguir con tu onda certera tenemos la gigamax tenemos la gigamax tenemos la gigamax y no me he dado cuenta gigamax y maxipuño o sea directo o sea directo tenemos que haberlo hecho antes gigamax y maxipuño o sea tenía la gigamax y no me he dado cuenta en serio íbamos a ganar el combate sin hacer una gigamax madre mía gigamax y maxipuño reventado vamos ahí está un pe mordaza no creo que nos mate estupendo estupendo le metemos una cara Antonia y ya el maxipuño le revienta ahí está Charizard vamos Charizard que no la ha matado no le ha matado bueno bueno nos ha subido el ataque o sea ya si o si ganamos es muy difícil no ahora ese incineroate está muy 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 duro que cojones tiene ese incineroate en serio o sea que nos puede ganar todavía en serio o sea me está diciendo que nos puede ganar todavía vamos a tirar de cara Antonia si o si y maxipuño o sea o sea tengo fe de que Charizard aguante el siguiente ataque y que ganemos me estás poniendo nervioso ya o sea este combate puede ser espectacular si ahí está Charizard como aguanta Charizard la cara Antonia le quita el max todavía le ha matado le ha matado Mimikyu Mimikyu ha ganado bueno en verdad Charizard ha reventado más pero Mimikyu ha ganado bastante en este combate hemos derrotado a Alex hemos acabado hemos acabado hemos ganado hemos ganado hemos jugado bien vale pues hemos ganado o sea hemos ganado dos combates de tres uno la verdad que nos lo han regalado pero le hemos ganado lo hemos ganado lo hemos intimidado y ha dicho me voy así que hemos ganado tres combates digo dos combates vamos a dejarlo aquí en este por hoy así que vamos a ver en clasificatorio creo que nos llenará la barra y veremos si vamos a llegar a no nos llena todavía vale esto como veis es lo patético que íbamos en directo íbamos fatal o sea malísimas las partidas que hemos echado el combate doble ya vamos dos o sea sí dos de tres vamos bastante bien vamos a ver si llegamos a la master world y con un buen rango de victorias vamos a ver si subimos vamos a subir a probar no no quiero publicarlo me he confundido pero bueno solo quiero que que se nos llene vale hasta donde se nos llena un poquito está bien vale chicos pues yo creo que que ha estado bien ha estado bien lo que es los combates el último ha sido bastante épico el Incineroat ese nos ha jodido bastante o sea ha sido bastante duro pero lo hemos conseguido reventar con dos pokémon eso sí mi Mikyu ahí luchando como podía el Charizard Gigamax que me di cuenta en el último momento que teníamos un Gigamax o sea quería ganar el combate sin hacer un Gigamax en serio pero bueno me ha salido todo bien así que ha estado muy bien ha estado muy bien estos combates y nada más que deciros ya sabéis lo que tenéis que hacer tenéis que suscribiros si no estáis suscritos dejar vuestro comentario abajo que más que más que más podéis hacer ah si podéis dejar un buen like podéis dejar un buen like mis redes sociales están abajo por si queréis ver alguna de mis redes sociales o seguirme en alguna de mis redes sociales y creo que nada más creo que nada más gracias por el apoyo como siempre y eso es todo no tengo nada más que decir así que espero que estéis en los siguientes vídeos que os guste la serie que la disfrutéis que nos lo pasemos todos bien y hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.